Y aquí está la segunda parte de nuestra entrevista en el día de hoy con el senador Marco Rubio. Volviendo al tema de Putin y al tema de las amenazas de Putin, hace algunas semanas había dicho un vice ministro que estuvo en La Habana y que estuvo en Caracas de que no se descartara, lo dijo un programa de televisión, que se desplegaran nuevamente tropas, o sea, aumentara el número de tropas y la presencia militar rusa volviera a Cuba como en la época de la Guerra Fría. Si esto ocurre, ¿qué podrían hacer los Estados Unidos para enfrentar esta nueva amenaza, esta nueva oleada de amenaza a pocas millas de Estados Unidos? Bueno, primero hay que responder de manera militar, es decir, hay que aumentar nuestra presencia militar en el hemisferio. Es algo que no hemos tenido que enfrentar en los últimos 50 años. La base de Homestead, por ejemplo, que ha estado de manera reserva, posiblemente tenga que convertirse en una base activa. Vamos a regresar a los años 60 y 70, en cual vemos una amenaza. También yo creo que el precio lo tiene que pagar ese régimen cubano. Cualquier tipo de pensamiento aquí que vaya a haber cambios en la política norteamericana, hay que descartarla por completo. Espero que todo eso que están abogando a favor de levantar el embargo, cambien de mente en ese momento. Si Cuba se convierte en una base militar, ya hay una presencia rusa en Cuba, una especie de espionaje. Ellos tienen un sitio enorme donde hacen espionaje electrónico desde Cuba y siempre ha habido visitas militares a Cuba y ellos proveen la mayoría de sus armas de Rusia. Pero una presencia rusa permanente o durante un gran tiempo, durante el año, sería una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. Vamos a tener que responder a eso. Incluso tenemos que no solamente tomar eso en cuenta, sino también nuestra actitud hacia el gobierno y el régimen cubano va a tener que incrementar a algo mucho más agresivo que simplemente las sanciones actuales. Algo mucho más agresivo también en el plano militar. Y le hago la pregunta, porque esta pregunta me la hacen prácticamente a diario en este programa, los amigos oyentes. ¿Por qué en 63 años Estados Unidos no solucionó el tema de Cuba desde el punto de vista militar, barriendo con esa dictadura? Bueno, eso es una pregunta histórica. Durante la Guerra Fría, obviamente una invasión de Cuba iba a traer un enfrentamiento contra la Unión Soviética y posiblemente una guerra mundial que nadie iba a ganar y todo el mundo iba a perder. En los últimos años, creo que después de la Unión Soviética, Cuba perdió la importancia geopolítica que tenía. Así que durante la Unión Soviética era importante porque era una base para Rusia actuar en el hemisferio. Después de la Unión Soviética, ya Cuba no era una amenaza directa a Estados Unidos en el pensamiento de muchos a nivel militar. Y obviamente entonces el pensamiento cambió hacia el Medio Oriente y otras partes del mundo, incluso ahora con China. En fin, que hoy en día Cuba no representa una amenaza directa militar porque su base militar es mucho menor de lo que era antes. Pero yo sigo pensando con una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba es uno de los cuerpos de inteligencia mejores del mundo que está casi 100% dedicado al espionaje en contra de Estados Unidos. Sabemos que en el pasado le han dado albergue a diferentes terroristas, incluso terroristas que han actuado en Colombia y terroristas que han actuado en Estados Unidos. En Cuba en este momento viven varias personas que han cometido gran delito en Estados Unidos, que han evadido la justicia y se han ido allá a vivir. Y en fin, y también entramos en otra época ya, en que esta intervención militar en cualquier país, ya no hay apoyo para eso en Estados Unidos como había antes. Este país está cansado de guerra. Después de tanta guerra, simplemente ha llegado un momento en la política norteamericana en que el pueblo norteamericano tiene que nos concentre más en los temas aquí domésticos y no están para mandar sus hijos a morir en una invasión de cualquier país del mundo, menos un país de América Latina que no representa una gran amenaza militar en su pensamiento.